Yo soy de Yarumal, voy de parranda, voy de parranda, voy de parranda Yo soy un currero y soy montañero, yo vengo de Yarumal y me gusta parrandear La parranda empezó, pasa en medio de ron, traigan unas peladas que sean bien burras que esto se prendió Soy un berraco montañero y soy de Yarumal, traigo la plata pa' gastar metida en un costal Y vamos pa' donde Andrés, allá nos bailamos las hermanas del popón de Ramón Esa man tiene leña pa' prender el fogón Y vamos pa' donde Andrés, allá nos bailamos las hermanas del popón de Ramón Esa man tiene leña pa' prender el fogón, que son estas horas La puerta, no me abren, creo que me dejaron en la calle La puerta, no me abren, me voy con el guaropón de Jaime La puerta, no me abren, creo que me dejaron en la calle La puerta, no me abren, a dormir por donde se trajo Soy un berraco montañero y soy de Yarumal, traigo la plata pa' gastar metida en un costal Y vamos pa' donde Andrés, allá nos bailamos las hermanas del popón de Ramón Esa man tiene leña pa' prender el fogón Y vamos pa' donde Andrés, allá nos bailamos las hermanas del popón de Ramón Esa man tiene leña pa' prender el fogón Balvin, ya compré la motofiada Michael, I love you La licuadora, licuadora, licuadora Me puse a hacer un jugo y la desbaraté Eso de pasta es muy malo La licuadora, licuadora, licuadora Me puse a hacer un jugo y la desbaraté Se me dañó y no pude hacer jugo y la desbaraté Se me dañó y no pude hacer jugo y la desbaraté Entonces exprimite unos mamoncillos Me puse a hacer un jugo y la desbaraté Me la paga Eh, 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 eh ¿Dónde está la garantía de esta licuadora?